¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer la cajita de Tokyo Treat del mes de julio Como veis, en este vídeo estoy sola Alba está de vacaciones, mi madre no ha querido sentarse conmigo Mi hermana todavía no ha llegado Así que no había mucha gente donde poder cogerla y arrastrarla al vídeo para poder grabar Así que, nada, hoy os voy a enseñar la cajita de Tokyo Treat Pero os voy a probar las chuches yo sola Bueno, sobre la cajita, en caso de que no hayáis visto otros vídeos Es una suscripción mensual de chuches japonesas Desde la página web me la envían para poder hacer review en el canal Yo personalmente no la compro, ¿vale? Lo siempre lo dejo claro, en caso de que seáis nuevas, pues que lo sepáis Y bueno, en la caja de información os voy a dejar el link directo a la página web de Tokyo Treat Envían internacionalmente Es algo que no puedo repetir, pero es que todos los vídeos siempre tenemos la misma duda De a mi país envía Envían internacionalmente, a todos los países No hay problema donde viváis Entréis en la página web, seguid los pasos, poned vuestra definición y os la envían Suele llegar siempre como a mediados de mes Más o menos entre la segunda o tercera semana de mes Suele haber tres cajas diferentes en la página web Que tú puedes elegir la que más te interese Una es la caja Small Que vienen todos los productos de arriba Luego tenemos la caja Regular Que suelen venir toda la fila de arriba Más la fila de en medio Y la caja Premium Es que es la que me envían a mí para poder hacer el review en el canal Envían todo lo que hay en esta lista, ¿vale? Así que, en caso de que os interese, ya os digo En la caja de información tenéis el link Envía a todos los países Y el precio está en dólares americanos Pero no os preocupéis Porque cuando paguéis con vuestro banco Ellos hacen la conversión de la moneda, ¿vale? Todo esto lo sigo repitiendo Pero son las dudas que siempre me preguntáis en todos los vídeos Así que lo vuelvo a repetir para que no haya problemas Y al principio del vídeo Que sé que es cuando más receptivos estáis Y me hacéis más caso Así que para que quede claro Todos los países No hay problema por la moneda Y eso Yo creo que no hay mucho más de dudas Espero, por favor Y alguna duda específica que yo no os pueda resolver Lo mejor es que se lo escribáis a ellos Y yo seguro que os pueden responder la duda sin problemas Así que vamos a ver Qué viene en la suscripción de este mes Y bueno Lo primero que viene son Una bolsa de patatas Pero parece como si fuera con leche Súper rara Por detrás viene Como el cacharrito con la leche Y bueno Dentro de cada una de las cajas Siempre viene Un poco con la publicidad de cada mes Te viene un poco la explicación De los productos que Que vienen dentro de la caja Y cosas así de interés Que te puedan interesar Así que vamos a continuar A leer Qué es esto Que son patatas fritas Con sabor a leche Huele Me ha venido como hermoso Huele a leche No puedo creer Sabe a patatas fritas Pero tiene como un saborcillo a leche No están malas Son raras Pero no están malas Es original Porque es eso Es como salado Pero a la vez Notas un poco el dulzor de la leche Y está raro Y no sé si alguna vez Habéis probado alguna vez este estilo Pero no están raras Es diferente Pero sabe bien Bueno Voy a intentar ir Primero sacando lo salado Vale Porque si no Me hago a veces una mezcla De salado y dulce Y no es plan Así que lo siguiente Que voy a coger Es de Dragon Ball Que no sé si os acordaréis De esta serie No sé si la seguirán haciendo Pero vamos Esta serie me acuerdo yo De años atrás Y viene Se ve que con alguna pegatina Es una tarjeta A lo mejor es de algún tipo De juego De cartas O algo así No tengo ni idea Porque por detrás Parece como si te pusiera No sé La fuerza Y cosas así Lo típico de estas tarjetas De juego Vale Así que esto es lo que viene Con la bolsa Y vamos a ver Que hay dentro Y si está bueno Sobre todo Que bien huele Es como un gusanito Madre mía Esto está buenísimo Y yo tengo que comer ahora Yo lo que sea salado Me gano Esto está buenísimo Vamos a parar Porque si no No me da luego la comida Lo siguiente que veo por aquí Salado No tengo ni idea De donde será Supuestamente son Shrimp Crackers O sea que tiene que saber A A langostinos Vale A gambas Vamos a ver Como es por dentro Es también similar Al otro Como mini Palitos Así rollo También a gusanito Me sale a los risquis No sé si os acordáis Los risquis Son así como redonditos Pero tiene Al pan de gambas Como el pan de gambas Del chino No sé si solamente Es en España O habrá más pan de gambas En otros chinos Pero me sale el pan de gambas No está malo Pero me gusta más esto De momento lo salado Esto es lo que va ganando Si tengo que poner puntuación Esto lo voy a poner Un 7 a lo mejor Esto le pongo un 10 Porque está buenísimo Y a las patatas Le voy a poner un 9 Porque son muy originales En sabor Bueno vamos a pasar Creo que ya A lo dulce Porque los salados Siempre suelen venir Menos cosas saladas Y yo votaría Por una caja sola De salados Más que con dulces Prefiero más el salado Al dulce Lo siguiente Voy a quitar Que viene otra pegatina Según he leído Es de una serie de televisión Que hay allí No tengo ni idea Si existe en ningún otro país Si han llevado esta serie A otros sitios Pero es una serie de televisión Que hay allí Huele a fresa Y son corazoncitos Pero es que Huele Madre mía Que bien huele Por favor Es como a fresa Súper dulce Pero con la textura Del típico Del gusanito Pero esto está buenísimo Está buenísimo Y luego viene con esta Imagino que será otra pegatina Como lo otro de Dragon Ball Y bueno es una mini pegatinita Súper chula Vale que viene Junto con la bolsita Este mes Pero está Es como salado Pero sabe a fresa Y me gusta mucho Bueno como siempre Suelen venir todos los meses Dos cajas Para poder hacer Los productos en casa Vale suelen venir Como con polvitos Que tienes que mezclar con agua Y haces cosas diferentes Esto yo lo suelo Se lo suelo a casi siempre Alba tengo creo que he guardado Uno aquí en casa Que lo quiero hacer con mi hermano Cuando venga Pero son de este estilo De cosas que tienes que ir Como mezclando con agua Y vas haciendo Esto parece como si fuera Algo rebozado Y esto no sé muy bien Que será Pero es un váter Que le puedes poner Algo dentro Y te lo comes Creo Es como un váter Es como un váter Súper raro Así que estas dos cosas Pasarán a la señorita Cuando vuelva de vacaciones Te las daré Para que lo pueda utilizar Bueno Vamos con Pikachu Que ya le tocaba a Pikachu Ah Os lo tengo que enseñar Que es que El otro día Por fin Lo cacé No soy No estoy cazando muchos Que merezcan la pena Pero cacé a Pikachu Como le digo a mi madre Digo he perdido un poco Tengo a Pikachu Con Pikachu ya Lo tengo todo resuelto Tengo al señor Pikachu Por fin El resto no los habré cazado Casi todos Tengo muy pocos Pero he de reconocer Que con Pikachu Ya es como estoy servida Y no cazo un Pokémon Y digo bueno Tengo a Pikachu No pasa nada Tengo unos cuantos Vale No muchos Ya os digo que Tampoco es que juegue mucho Pero tengo a Pikachu O sea que Bueno si no sabéis que es Con que me imagino Que si es el juego Pokémon Go De este para jugar en el móvil Que va todo el mundo por la calle En vez de mirando la calle Se tropiezan y se gana al suelo Cosa que la pasa una servidora Y se ponen a cazar Pokémon Pues eso es el juego Pero bueno Tengo a Pikachu Y a ver Vamos a ver las chuches Que viene Ya así Son gominolas Que vienen en tres sabores diferentes A piña A uva Y a melocotón Así que Vamos a ver Uff que olor Una vez que lo abres Huele super fuerte Bueno los sabores Simplemente vienen a gominolas Vale No vienen de ninguna forma así diferente Gominolas Como las típicas de los ositos Muy similares a esas Pero esta sabe muy bien a piña Está muy buena Así que esto es lo siguiente Que viene en la bolsa Bueno continuamos con la marca Pocky De esta nos han venido Bastantes suscripciones Y esta vez Viene supuestamente Como un palo de naranjo Aunque no se si vendrá chocolate Porque siempre nos llega Como con chocolate Y bueno Vienen dos bolsitas Aquí dentro Bueno supuestamente Es la suscripción De verano De edición limitada De Brasil Y ha venido En la caja de aquí Y a ver Esto lo que pasa Es que suelen venir Todas juntas Bueno con un poquito Que rico Saba naranja Uy que bueno está esto Por favor Esto está buenísimo Estos son como los micados Exactamente igual En España Sé que son micados La marca Pocky No me suena haberla visto En España No sé muy bien Entre otros países Se habrá micado O habrá Pocky Pero bueno Esto la verdad Es que nos han venido Muchas cajas Y está buenísimo Y el de naranja Está muy rico Es como si fuera Un recubrimiento Un poco de chocolate Con naranja Y está buenísimo Así que esto Es lo siguiente que viene Y voy a continuar Con algo similar Aunque no es de la marca Pocky Y pone que es Thomas & Friend Y de esto nos vino Creo que hace tiempo Algún tipo de estuchería En relación al trenecito este Que yo creo Que ya soy un poco mayor Y no tengo ni idea Que trenecito es Pero a Alba Creo que sí que le sonaba Y bueno Viene en el mismo espilo Pero con chocolate Chocolate con leche Esto está muy bueno Es el típico de micado ¿Vale? Con chocolate con leche Y está buenísimo Y esto es lo malo Que vas cogiendo Y es como uno Otro Otro Cuando te das cuenta Te has acabado la caja Enterita Así que Esto es lo siguiente que viene Y está buenísimo Bueno Bueno Los siguientes son chicles Que obvio Quiero terminar de comer Algunas cosas Y no lo voy a coger ahora Pero es de la misma Del mismo estilo De trenecito Que os acabo de enseñar Así que también viene Un paquete de chicles En la suscripción De este mes Viene una piruleta De chocolate Y esta Como sé que le suele gustar Mucho a Alba No la voy a abrir ¿Vale? Se la voy a dar cuando venga Pero esta típica Piruleta de chocolate Y están bastante buenas Esta la probamos Creo que en la edición En San Valentín Creo que vino Vienen como dos piruletas Y estaban muy buenas Porque simplemente Son como varias capas De chocolate Así que esta Se la voy a guardar a ella Para que la pueda probar Cuando vuelva Bueno La siguiente es Black Thunder Gold Se supone que es una chocolatina O la más famosa Y más popular En Japón Y dice que una vez Que la muerdes Sabrás por qué Bueno El nombre no tiene No lo creo que lo podáis leer Pero bueno Este es el Packaging ¿Vale? De la chocolatina Thunder Gold Y voy a intentar abrirlo Porque se queda todo Como un poco deshecho El chocolate Tiene todo un poco deshecho Esto está buenísimo Lleva como cachitos de Oreo De galleta Y Rice Krispie Madre mía Yo hoy no como ¿Vale? Que os quede claro Esto está buenísimo No sé si habrá posibilidad De comprar esto En otros países Que no sea allí Pero está muy buena La chocolatina Así que esto es lo siguiente Y ahora para casi terminar Lo siguiente Son Creo que son como Mini caramelitos No tengo ni idea Quién será ese hombre And Pan Man Ramón Candy Ahí se queda No voy a decir más Porque menudo nombrecito Tiene Y bueno Una vez que lo quitas Pierdes todo El diseño Y lo bonito Se supone que Se supone que lo puedes girar ¿Vale? Y abres Para que pueda salir La pastillita Ay que bueno Tiene carita ¿La veis? Tiene una mini carita Súper chula Estas se parecen muchísimo Yo la verdad es que Siempre intento buscar Como los similitud A las chucherías Que yo he solido tomar A las pastillitas Las que te venían Como mini sobrecitos Que venían todo lleno de pastillitas Pues el estilo Pues está muy buena Porque sabe Como a limón ¿Hay más sabores? Sí Hay a limón A naranja A manzana A uva Y a melocotón Así que Y bueno Lo último que viene Es como un blister Con muchísimos caramelos diferentes ¿Vale? Y bueno Según estoy leyendo Son chocolates Son chocolates de la fortuna Pero el problema es que Como no tengo ni idea De lo que pone debajo Me va a dar igual la fortuna Y bueno Supuestamente son como Pastillas de chocolate Para levantarte la mínimo Es un poco la descripción Así un poco más chorrilla Como suele decir que ponen Así que vamos a coger una de ellas Lo malo es que te lo acabas muy pronto Esto para el ánimo Te vas a comer Toda la fila entera Y luego ya si eso Te sube el ánimo En las pastillitas Pero están bastante buenas Así que nada más Con esto teníamos terminado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Os recuerdo que en la caja de información Os voy a dejar El link directo A la página de TokioTrip Al igual que la lista detallada De todos los productos Que llevo en el rostro Y en las uñas Lo tendréis todo puesto En la cajita de información Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo No os olvidéis de darle me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego